Canal Puebla.com Tribuna Deportes presenta Canal Puebla Canal Puebla Canal Puebla Canal Puebla Hola soy Javibi, nos encontramos aquí camino hacia las lunas Estamos aquí en Natal Un viajecito más o menos de una hora ya Una hora y media Aquí estamos en Natal en la lluvia pero no nos importó Queremos enseñarles lo que son las lunas Porque es famosa esta ciudad Aquí a nuestra izquierda tenemos el parque de Natal Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 Canal Puebla punto com